Después de 10 años seguimos aquí luchando Te juré amor eterno en las puertas del infierno Aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos En las buenas, en las malas y en las peores Mil días de borrachera Noches enteras sin descansar Por defender nuestro equipo Siempre al borde del delito Cordura con colga era El mismo escudo tatuado en la piel Y hasta el día en que me muera Esos colores defenderé Te juré de las fronteras puros como la paquera Que nunca pasa de moda, igualito que las drogas Nos dicen John Quijita, no hay pa' nosotros un halago En las buenas y en las malas come hinchada, no la mamá El alma de este equipo Sangra Azul, Jerez Club Deportivo Tiene que ganar Y la vamos a liar Somos los Juz, el alma de este equipo Sangra Azul, Jerez Club Deportivo Tiene que ganar Y la vamos a liar Mil horas de carretera Jamás, jamás te abandonaría Recordar estas palabras Que son pa' toda la vía Tóxicamente adictivo Incansables luchadores Levantarás, levantarás tu bandera Sin peros ni condiciones Te juré de las fronteras puros como la paquera Que nunca pasa de moda, igualito que las drogas Nos dicen John Quijita, no hay pa' nosotros un halago En las buenas y en las malas come hinchada, no la mamá Somos los Juz, el alma de este equipo Sangra Azul, Jerez Club Deportivo Tiene que ganar Y la vamos a liar Somos los Juz, el alma de este equipo Sangra Azul, Jerez Club Deportivo Tiene que ganar Y la vamos a liar Escandalera Cuando no llega el gol Y los Juz te aceleran Te empujan, te animan Te cantan, te llevan Rompiendo gargantas de jerezanas maneras A quemar la cartera Vaya puta escandalera Cuando no llega el gol Y los Juz te aceleran Te empujan, te animan Te cantan, te llevan Rompiendo gargantas de jerezanas maneras A quemar la cartera Vaya puta escandalera I A Toni La, I A Lola ló, ló, ló ló, ló ló, ló 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 ló, ló 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 El alma de este equipo Sangre azul Jerez Club Deportivo Tiene que ganar Y ya vamos a guiar